Hola, muy buenas, pues muy bien, después de las palabras de María y de Miguel, de hecho María me ha tocado mucho, así que hablaremos un poco del tema de cómo curar de las enfermedades de alguna manera, aunque aquí sería más un poco de los primeros auxilios, no de tratamiento en sí, que hablaremos un poco, pero bueno, todo empieza con un mal humor y siempre vivimos con mucho mal humor, no a veces no todos los días, pero varios momentos de nuestras vidas. Bueno, pues como comentaba nuestro querido amigo, ahora mismo, Miguel, que en la área de texto no vamos a escribir, pero sé que antes de empezar vamos a usarla, ¿no? Solo para contestar una pregunta sencilla. A vosotros, muchos de vosotros quizá son espiritistas o están, otros ya han estudiado algo, algunos quizá sean la primera vez que entran en el chat, otros ahora hace muy poco tiempo han empezado a estudiar, pues muy bien. Cuando veis este nombre, primeros auxilios espírita, que la idea más o menos fue, bueno, la idea fue, ¿no?, hacer esta unión entre la medicina y el espiritismo o espiritualismo o la parte espiritual, ¿qué venís a la cabeza? ¿Quién de nosotros podemos aplicarlo? Pues bien, os voy a dar cuatro alternativas y a ver las respuestas que tenéis. La A, cualquiera, es decir, cualquier persona puede aplicarla. B, cualquiera con algunas orientaciones. Yo sé, solamente sanitarios, ay, perdona, y que sean espíritas. O de solo expertos y espíritas, es decir, las personas que saben mucho, ¿no? ¿Qué creéis? Pues nada, a ver cómo participáis. Bueno, hay dos ahí que se han arriesgado. O tres. Muy bien. Todo el mundo puede ayudar a otro. Muy bien. ¿Qué venís a la cabeza, no? Cualquiera puede ayudar. Pero cualquiera, con alguna formación, con alguna orientación, cualquiera, ¿no? Con amor y lucidez espiritual. Vaya, esto sería ya como un experto. Este sí que es experto, ¿no? Con amor y lucidez espiritual. Ahí llegaremos, Diego. Ahí llegaremos. Es necesario tener un poco de conocimiento y con amor. Bien. Bueno, a ver, en realidad, es un poco de los cuatro, ¿no? Pero el último, el experto, se convierte en uno con la práctica. Entonces, solo se puede ser experto o llegar a la perfección si practicamos. Muy bien. Es que al final, todos, todas sus respuestas están bien, ¿no? Aunque la mayoría está de acuerdo con, entre la A y la B. Es decir, que no hace falta tener una formación muy específica. Y esto lo vamos a explicar un poquito aquí. Tanto la espiritual, como también la parte que, de hecho, la propia, la propia medicina, ¿no? Es decir, que la psicología nos invita a esa reflexión de sus primeros auxilios. Bueno, entonces. A ver si no, clico en el botón, ah, mira. ¿De qué hablaremos, no? Los que son más, llevo más tiempo, ¿no? Escuchando las charlas aquí. Ya llevo unos cuantos años hablando de un tal de kit espírita. Pues os explicaré, recordaré a los que ya han visto y os explicaré a los nuevos qué es el kit espírita. Hablaremos también un poco de la asistencia espiritual, que también es llamada la atención. Dentro de ella está la atención fraterna. Dentro, esto ya más dentro de términos más espiritistas. También daré una pincelada sobre unas técnicas psicológicas, que de hecho se llama primeros auxilios psicológicos. Que fue de donde saqué un poco también la idea de unir, ¿no? Las técnicas que tenemos, espiritistas, que tienen bases psicológicas bastante profundas. Pero también unido a lo que la propia psicología, ¿no? Clínica, hoy día está promoviendo dentro de la sociedad. Y finalmente hablaremos de la terapia espírita, ¿no? Es decir, cuando ya ha pasado esos primeros auxilios, ¿en qué parte entra? Bueno, vamos a seguir. Pues muy bien, ¿qué era el kit espírita? De hecho, lo que es el kit espírita, ¿no? Más bien son herramientas que tenemos nosotros como espiritistas. Hablo espiritistas porque hay cosas muy propias del espiritismo, desde una visión espiritista, de cómo utilizar esas herramientas para nuestra propia evolución. Y cuando hablamos de evolución, hablamos de cura, ¿no? Tenemos que curar a nuestro espíritu. Y muchos preguntarán, ¿pero estamos todos enfermos? Bien, no estamos, no nacemos, ¿no? No fuimos creados enfermos. Pero por nuestra propia ignorancia, por falta de conocimiento, porque como nos fuimos creados simples, ¿no? Y vamos a aprender a través de nuestras propias experiencias, sí que hicimos cosas o hacemos cosas que nos desequilibran y al final podemos enfermar, tanto físicamente como espiritualmente. Pero la cura, ¿no? A la vez que Dios nos dio la libertad de elección, de tomar las actitudes, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos contra sus leyes, enfermamos. Pero también nos da la herramienta de cura. Pero también como seguimos siendo muy cabezotas, normalmente no usamos, ¿no? Esas herramientas de la manera que se debe usar. Pero ahí están, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la doctrina espírita? ¿Qué es lo que nos invita, no? Nos invita al estudio, un estudio constante. No solo un estudio intelectualizado, no es solo eso, ¿no? Cuando hablamos de un estudio constante y profundo, hablamos de sí que entender cómo son los procesos, los mecanismos de todo lo que nos pasa, pero también hacer un análisis profundo de nuestro ser, ¿no? De quién somos, por qué somos así, qué es lo que hay que cambiar, cómo cambiar, ¿no? Esos análisis más profundos, que cuando encontramos entre nosotros lo que no está bien o que nos gustaría cambiar, nos hace muchas veces enfermar o nos puede preocuparnos, ¿no? Presente con las veces no encontramos esta orientación. A la vez, este estudio también nos hace entender lo que tenemos de calidades. Llegamos a un punto de nuestra evolución dentro de lo que cabe, a un pequeño, pero sí que llegamos a un punto de que ya tenemos algunas calidades, ¿no? Hay cosas de mal que ya hemos dejado de hacer. Entonces, ¿qué nos hace con que tengamos algunas calidades que podemos potencializarlas más? Eso también es una herramienta, ¿no? Que el estudio nos da. Bueno, una consecuencia del estudio. Como terapia, ¿qué hacemos, no? Esta limpieza de este conocimiento es el Evangelio en el hogar y así ya uno también con el pase espírita y el agua magnetizada. El pase espírita es un pase que se aplica dentro del centro. El agua magnetizado. Magnetizada puede tanto estar en el Evangelio en el hogar como en el centro espírita. Cada una de estas cosas, de estas herramientas, ya hemos explicado en otras conferencias, aparte, ¿no? La oración, ¿no? Sonia comentaba, ¿no? Que es una verdadera medicina del alma. También ya hemos hecho una conferencia respecto a esto, que es la conferencia de palabras que curan. De hecho, la propia medicina, en la ciencia, cada vez más, ya está en los efectos, ¿no? La caridad, es decir, esta práctica de caridad con uno mismo, con los demás, que es esta caridad en sí misma. También ya hemos hablado de ella. Hablamos de ocio, de bien, es decir, tenemos que trabajar mucho, pero también podemos disfrutar de una manera consciente, de una manera sana, ¿no? Nuestros momentos de ocio. También podemos descansar, ¿no es esto? Podemos tumbarnos un sofá un día y tomar un tiempo para meditar, para relajar, ¿no? O para ver un programa de televisión que nos gusta. La cuestión es, si hacemos esto, ¿cuánto tiempo lo hacemos? ¿Y qué es lo que nosotros vemos, ¿no? En la tele. Y hay muchas cosas buenas, ¿no? Aunque tenemos tendencia de ver las cosas más malas, pero sí que hay cosas buenas. Y lo que hablaremos hoy principalmente, que dentro del contexto hay la asistencia espiritual. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Entonces, tenemos el kit espírita, que son todas las herramientas, ¿no? Como base para nuestra, la búsqueda de nuestra cura. Lo que pasa es que todo esto solo se puede aplicar con un tiempo, ¿no? Pero hoy lo que hablaremos son de los primeros auxilios, es decir, es las herramientas de primera, es decir, cuando una persona te viene a pedir auxilio, esa primera intervención que hay, que pasa en las primeras horas del caos o del sufrimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo deberemos, no? Reaccionar. Entonces, la doctrina espírita, he cogido tres, tres representaciones, ¿no? Resúmenes de lo que sería esta asistencia espiritual, esta primera intervención que hay cuando una persona nos pide auxilio, principalmente en los centros espíritas, que la gente entra por la puerta pidiendo alguna ayuda, sea la que sea, pero esto como espiritistas o como hemos dicho y muchos de vosotros han dicho que tiene amor y conoce un poco podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Muy bien, ¿qué es la asistencia espiritual en sí mismo? Es que a través del diálogo es un servicio realizado por una persona preparada, es decir, ya hablaremos de este preparo, que tiene como objetivo recibir a las personas que buscan esta ayuda, proporcionar la oportunidad de exponer libremente con carácter privado sus dificultades y dudas. Su finalidad es conducir a la persona con la orientación espírita adecuada, proporcionándoles el consuelo y el apoyo necesario. Si no me equivoque, el día 12 de junio Carlos nos va a brindar, ¿no?, un curso, un seminario, ahora no me acuerdo, sobre la asistencia, la atención fraterna. Entonces, ahí detallará un poco más lo que hoy haré así de pinceladas, ¿no? Pero más o menos va por el mismo camino. Yo me imagino que se va a centrar más para los centros espíritas. Yo he querido ampliar un poco más para no entrar mucho en la cuestión de cómo funciona, ¿no?, dentro del centro espírita. Pero, bueno, al final no podemos escapar de explicar un poco también cómo funciona. En el libro Atendimiento Fraterno, que es del proyecto Manuel Flamengo de Miranda, Joan de Angelis hace, bueno, a través de la introducción, ¿no?, de una psicografía de Edivaldo, hace esta pequeña introducción de esta frase, ¿no? El Atendimiento Fraterno tiene como objetivo primordial recibir bien y orientar con seguridad a todas las personas que lo buscan. Es decir, el objetivo primordial es recibir bien. Eso creo que todos somos capaces, ¿no? Cuando una persona entra por la puerta, en aquel momento que nos olvidemos un solo segundo de nuestros problemas, de nuestros dolores, y mirar a otro que tiene esta dificultad, darle una sonrisa y decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿no? Y de ahí, sí, cuando preparo necesario para saber cómo ayudar, ahí sí tienen este preparo necesario, ¿no? Pero, la sonrisa es gratuita, el preguntar cómo otra está también, ¿no? Entonces, ahí está. Y esta orientación con seguridad, que es lo que nos juega, marca la manera como debemos hacer. Primeramente, para proteger a nosotros mismos y segundo, para que tengamos herramientas para orientar bien a la persona que no se sienta, ¿no?, más fragilizada y tampoco con miedo de poner a exponer de verdad lo que siente. Que la mayoría de las veces, cuando llegan, llegan muy descontroladas o tienen tantas dudas que de verdad no entienden, ¿no?, el porqué de todo lo que está pasando. Entonces, es necesario centrarse y entender esos matices del lenguaje para descubrir de verdad dónde está el problema. Y esto, hay orientaciones, hay formaciones que podemos asistir tanto en el Centro Espírita como en la propia sociedad. Puede auxiliar siendo padres, madres, hijos, vecinos en el Centro Espírita y podemos llevarla a práctica. No hay manera de aprender sin llevarla a práctica. Y es normal que en algún momento metamos la pata, pero que no sea una metedura de pata, que sean cositas pequeñas que se pueden arreglar, ¿no? Hay que tomarlo bastante en serio. Vivaldo y en este mismo libro hace una entrevista a la persona del proyecto y dice que el atendimiento fraterno no es un confesionario. La persona no tiene que estar contando sus penas sin parar y que después nos damos ahí un par de recomendaciones y alá. No, no es esto. Hay que romper este tabú de que te doy una fórmula mágica para que tú salgas de sus problemas, ¿no? No hay una forma mágica y ya hablaremos de ella. Esta fórmula tiene que ser personalizada y no es así, ¿no? Hay unas pautas, hay unos conceptos y hay que personalizarlos, ¿no? Y es un encuentro en el cual se atiende fraternamente a quien que tiene cualquier tipo de carencia. Es decir, desde la carencia de la alimentación, que es la más básica, ¿no? Es la que dentro de la alimentación de la pirámide, ¿no? De más, sabemos que la base es la supervivencia y eso está vinculado con la comida principalmente, ¿no? Entonces, una persona no puede hacer una reforma interior profunda si tiene hambre. Es una cuestión fisiológica, ¿no? Es una cuestión básica. Para llegar a la que el cerebro funcione, el cuerpo tiene que estar funcionando bien. Detectar esas pequeñas carencias hace con que nosotros podamos de alguna manera auxiliar a otro, ¿no? Hablando de los puestos de trabajo, dentro de la atención fraterna y no centro espírita, podemos decir que hay tres trabajos principales, ¿vale? Cada centro después se ajusta a sus necesidades, de hecho, hay desgloses de más, pero básicamente hay tres. Hay la tarea de recepción que en este momento es la que informa a las personas cuando llegan, por ejemplo, es la persona que recoge datos del visitante, principalmente da la información sobre los centros espíritas, la persona viene por primera vez, las actividades y todo eso, y también detecta si la persona necesita una entrevista, ¿no? Hay gente que simplemente llega y pues mira, he visto internet y quiero participar, y la gente que ve y entra necesita hablar con alguien, ¿no? Este perfil de persona es la que conozca cómo funcionan las actividades y horarios, tenga algo de empatía, sea una persona sociable, que pueda abrir una sonrisa cuando la persona entre, ¿no? Y que tenga algunos conocimientos básicos y prácticos del espiritismo. Aquí es nuestro primer puesto de trabajo para empezar a practicar. Si llevamos esto para nuestra realidad como personas, creo que todo el mundo aquí, podemos ser muy buenos recepcionistas, ¿no? Porque cuando hablamos de conocimientos básicos y prácticos del espiritismo, simplemente ser cristiano, ser una persona que, vale, te escucho, te recibo, estoy aquí, ¿qué es lo que te puedo hacer? ¿Te puedo simplemente solo escuchar o vamos a buscar ayuda, ¿no? Somos receptivos en la vida, ahí está, ¿no? Tendríamos que ser un poquito más. Avanzando dentro de los puestos de trabajo, esto no es una era, por favor, que no tomamos así, pero simplemente es la toma de responsabilidad y conciencia de las tareas. Esto es tan fácil, detectado, cuando la persona se compromete al trabajo y tan armonioso que no hay hoy, pues mira, hoy tú eres recepcionista y mañana te promuevo para la entrevista, ¿no? Es que fluye tan fácilmente que de repente la propia necesidad uno lleva, pues mira, ven tú, va para la entrevista, ¿no? La espiritualidad nos ampara, ¿no? Todo el momento, principalmente a la gente que ya está más tiempo trabajando, que tiene más experiencia y que tiene la intuición, recibe la intuición de que primero es el momento de que este ahora aprende este otro paso, ¿no? En este momento de la entrevista lo más importante es saber escuchar, pero escuchar de una manera activa, ¿no? No solo estar escuchando que la persona hable sin parar, ¿no? Es esto, ¿no? Hay un tiempo de entrevista, la persona no puede pasar horas hablando, ¿no? Hay que hacer una entrevista centrada, esa escucha activa es cuando yo escucho y te auxilio a ordenar tus ideas, ¿no? Para entender su problema. Se detecta también en este momento si la persona simplemente tiene un caso simple de necesidad, de ayuda o si es algo más integrado, también ya hablaremos un poquito más adelante. Persona empática, asertiva, con habilidades sociales, ya tiene un poco más de conocimiento avanzado y práctico del espiritismo, principalmente que en las entrevistas dentro del centro espírita son básicamente vinculados a los temas de mi dignidad que no están ni educadas o problemas relacionados con familiares o amigos o conocidos que ya no están con nosotros, que han pasado por dificultades o pasan por enfermedades, han desencarnado y cosas de este tipo. Entonces, cosas que tocan más profundamente el ser. Y, por último, el tratamiento espiritual. Aquí, ya necesita un poco más de conocimiento del propio espiritismo. Hay que haber pasado por algún tipo de formación más específica como de paz espírita, es decir, ha hecho como mínimo también el curso de educación en la medonía. Estar un poco más preparado para este tema para poder entender la problemática y saber cómo hacer el tratamiento, para poder personalizar las pautas que se deben usar. Hay que tener un poco más de prudencia, algún equilibrio emocional, tampoco estamos hablando que somos los más equilibrados, pero sí que tener un poco más de compromiso con el trabajo y un poquito más de experiencia. Por eso también está bien pasar por los otros puestos, porque de ahí aprendemos mucho. Yo soy una de ellas. Hace muy poco tiempo he empezado el tratamiento espiritual. He estado casi seis o siete años en recepción. Hay que prepararse, no tenemos que tener esa sangría de querer mañana hacer todo, porque cuando empiezas a trabajar ves la responsabilidad que tiene. Es otro ser humano que tiene un problema, entonces y tú vas a hablar con ellos, no puedes estar, pues mira, venga, hablo contigo y te ayude en todo. Es este compromiso que hay que tener, este cuidado. Y todo momento llega. Dentro de este libro, que es de atendimiento fraterno, ellos nos dan unas fases de atendimiento que se llama ARPO, que hacemos dentro del centro espírita, pero otra vez lo llevo a la mi realidad. Esto me pasa, después de haber aprendido esto, lo intento aplicar casi cada día con mis compañeros de trabajo, con amigos, familiares y conmigo. Muchos de esos eslabones lo pierdo un poco, no los aplico bien, pero bueno, voy practicando y tomo nota, mira, metiendo la pata, uy, esto no he hecho bien, pero bueno, la próxima vez intento mejor. Pero tengo una buena intención, tener esta buena intención es la que no me hace crecer y es lo que os invito a hacer, ¿no? Básicamente, ¿qué es? Atender, es lo que hablamos un poco, que es casi todo relacionado un poco a la recepción, ¿no? Ser empático, saber escuchar activamente, ¿no? Es decir, no somos confesionarios, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, quizá en este grupo haya, entonces ellos sí que que podían decidir escuchar, aunque también saben que hay que limitar, ¿no? No puede estar ahí todo el día escuchando una sola persona. Aquí está todo un ambiente, ¿no? De cómo se atiende esta persona y no solo físico, ¿no? Como comportamientos también. Esto lo podemos llevar al día a día, además de la casa espírita. El responder, que no es solamente devolver las respuestas, ¿no? Es lo que comentábamos, es escucha activa. Yo escucho, pero estoy activo, estoy atento y te doy algunas orientaciones, no respuestas, pero orientaciones, ¿no? Para poder identificar cuál es este problema. Muchas veces las personas cuentan historias, pero el problema es más profundo, es otro, ¿no? Entonces, llegar a la conclusión cuesta un poco. En una sola entrevista más o menos se detecta, pero con el tiempo de un tratamiento quizá puedes desarrollarlo mejor. Pero cuanto más práctica tenemos y más usamos de algunas herramientas, principalmente de la psicología, nos puede ayudar y orientar, ¿no? Tenemos que es lo principal, ¿no? Es decir, primero hay que concienciar que la persona es la persona es la activa en el proceso de su autocura y de solución de sus problemas. No tenemos que dar pautas, ¿no? No somos médicos para dar receta exactamente de lo que ella tiene que hacer para curarse. Esto, no. Lo que ella tiene que ser, nosotros tenemos que secapar es de que ella se concientice, creo que es así, ¿no? Bueno, que ella tiene que estar activa en su cura y buscar estas soluciones y que nosotros estamos ahí para ampararnos. En este momento al menos la persona da la apertura de entender que no es pasivo, que tiene que ser responsable por lo que está pasando, por esos pensamientos y emociones y que hay que comprender lo que está pasando y que ella tiene el poder de solucionarlo, es cuando nosotros podemos de verdad auxiliar. muchas veces tardan en llegar a este momento con la persona, pero ahí va, ¿no? El tema de cómo tratamos y cómo identificamos el tipo de tratamiento necesario a la persona. Y por último, la orientación, que es cuando detectamos más o menos o hemos detectado, dependiendo de cómo es el tema, cuál es el problema y buscar con la persona esas soluciones, ayudarla a buscar esas soluciones, ¿no? ¿Es más dificultoso si la persona no conoce la doctrina espírita? Pues sí, precisamente cuando estamos en el centro espírita es un poco dificulta. Primero, el lenguaje, tenemos que ajustar nuestro lenguaje, nuestra postura, las personas que sabían algunas cosas, ¿no? Como el kit espírita, entender todo esto a veces puede costar un poco, que se opase el agua, esa cosa un poco mistica, que la gente ha hecho de un misticismo de todo esto. Entonces, lo importante es no dar demasiada información en este momento, principalmente si la persona no entiende la filosofía. Caemos en este error de querer explicar la filosofía en cinco minutos y eso es imposible. Más liamos que ayudamos, ¿no? Es pautas básicas, cosas pocas, ¿no? Es decir, pues mira, tú empiezas con la oración, tú ven aquí a asistir a las clases con los otros, no ven el día del atendimiento, poco a poco, ¿no? No se puede enseñar de un día a otro todo, ¿no? Es decir, Dios tardó siete días, ¿no? Entre comillas, para crearlo todo. No será en siete noches que vamos a ayudar a un prójimo que necesita de ayuda. Hay que tener un poco de paciencia. ¿Cómo se detecta básicamente, ¿no? Los tipos de casos y sus tratamientos. Hay dos tipos. El caso simple, que son los problemas más de personalidad, si las personas están pasando por algún momento de cambio de personalidad o algunas dudas, también están vinculadas a la muerte de personas queridas, sea un motivo que sea, por accidente, por suicidio, bueno, por algún tipo de enfermedad muy grave. También, si ahora mismo un ser querido está pasando por una enfermedad o ella misma está pasando por una enfermedad. Y la propuesta de tratamiento básicamente y de una manera muy general, ¿vale? Estamos aquí generalizando para poder ejemplificar, recordar que hay que personalizar, pero más o menos cuando son casos simples, con el momento que se concientiza la persona es un poco más fácil ajustar en la terapia. Entonces, la asistencia normalmente es un poco más limitada. Se lleva tres o seis meses, normalmente se hace una visita al mes con esta persona, hay unas pautas que se hacen en el tratamiento, pero que normalmente no hace falta mucho más. Pero todo dependerá de cómo también evolúe el ritmo de esta orientación más que un tratamiento en sí mismo. Y la terapia espírita, ya detalle un poco qué es la terapia espírita, ¿no? Dentro del tratamiento se recomienda que la persona haga evangelio en el hogar una vez a la semana, que venga una vez a la semana a alguna clase para poder estudiar, para poder recibir también la paz espírita, para también socializar, porque encontrará personas que están ahí para ayudar o personas que tienen sus mismos problemas, ¿no? Como somos iguales, buscamos nuestras, buscamos ayuda, es como acaba siendo un grupo de apoyo entre todos, ¿no? Un poco es la idea. Los casos más complejos y graves que llamamos de casos integrados que van mucho más allá de lo que es un duelo o algo así, es cuando ya sobrepasa esta fase de dolor, llega un par de más de sufrimiento o desajustes hasta psíquicos o físicos. Hay procesos obsesivos, hay esta cristalización mental, la persona se queda fija en un tema, algunos desórdenes, ¿no? Aquí no cabe a nosotros medicar, hablaremos un poco de esto, pero sí que se detecta y dentro del espiritismo sabemos que algunos desordes psíquicos pueden tener alguna influencia espiritual, es decir, anímica o de otro espíritu. los vicios, los desequilibrios de cualquier tipo de vicios físicos o psicológicos, los desequilibrios mediúnicos, principalmente son estos los que más aparecen y la propuesta, aquí sí que la atención es muy especial, normalmente el tratamiento es un poco más largo, aquí la personalificación es mucho más estudiada dentro del grupo de quien trata, ¿no? Y la terapia siempre es la misma, como básica, bajar en el hogar, asistir a las clases para tomar pase, para seguir estudiando, ¿no? Bueno, hay algunos centros espíritas que podemos hacer nuestros convivios, nuestras salidas para ir al teatro, este convivio social, ¿no? Todo este kit que tenemos ayuda mucho, ¿no? Las recomendaciones que se dan a un equipo que hace el atendimiento de barco, ¿no? Primero, no se puede prometer ninguna cura, eso jamás, ¿no? Si hemos dicho que hay que conscientizar que la propia persona hay que curarse dependiendo de ella y de muchos otros factores que nos escapan, ¿no? no hay que prometer nada, hay que rechazar cualquier tipo de gratificación, atención, distinción, ¿de acuerdo? Es decir, ni premios físicos, ni de palabra, ni nada de esto, ¿no? Es muy común que la gente se te agradece, esto sí que hay que, cuando te agradece algo, tú dices que estás ahí para ayudar, ¿no? no hay que ser ahí rude con la persona, pero hay que tener cuidado para que nuestro ego no nos pase factura, ¿no? Tener mucho cuidado con esto, hasta porque nosotros somos un granito muy pequeño dentro de ese tratamiento, pero muy pequeño, más bien estamos más aprendiendo que ayudando muchas veces, ¿no? Es decir, toda esta ayuda está en el mundo espiritual, nuestros guías, los guías de la persona, de la casa espírita, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Evitar dar opiniones personales, esto es un error bastante común que nos damos, ¿no? Aquí no es una competición de quien sufre más, ¿no? No hay que dar muchos ejemplos de ti mismo, puedes alguna vez u otra usar esta técnica, pero no es la idea. No interferir jamás en algún tratamiento médico, más bien al contrario, ¿no? Muy bien para al contrario, si se detecta algo mucho más grave y que ve que la persona no está haciendo algún tipo de tratamiento médico, hay que orientarlo que vaya al médico, que busque ayuda médica, la medicina está para esto, ¿no? Mantener privacidad, hablar con simplicidad, no atender mediunizar, es decir, aquí, el trabajo mediúnico es una pesa mediúnica que tiene una finalidad específica, en este caso, que está muy bien consciente, ¿no? Evitar contra exclusivo, no incluir tomas decisiones personales, no criticar ninguna religión, no tenemos que hablar ninguna de ellas, no crear dependencia, es decir, la persona no tiene que depender del tratamiento otra vez, volvemos a que hay que concientizar que aquí es un tratamiento específico, aunque sea de larga duración, tiene un fin, muy cuidado, puede tener larga duración, pero tiene un fin el tratamiento, porque habrá un momento que ella tiene que decidirse a tomar, ¿no? Hay las reglas y no adoctrinar ningún tipo de espíritu, ¿no? En el caso de que tú tengas una mediunidad y quieres ayudar y todo esto y tienes, no sé, una mediunidad de evidencia o de audiencia, esto no es el momento de hablar con ningún espíritu, si no tiene que estar mediunizado, tampoco tiene que estar usando la mediunidad en este momento, la intuición sin que nos viene, tenemos que estar de oídos abiertos siempre, ¿no? a nuestros guías, pero jamás estar intentando convencer a nadie de nada, no es momento para eso, ¿no? Vamos a hablar un poco del tema del espiritismo en líneas muy generales, las pautas que tenemos y que seguimos dentro del tratamiento espiritista, ¿no? de auxilio. Hay una técnica que se llama primero el auxilio psicológico, se llama PAP, los PAP, el PAP es una técnica psicológica que principalmente las universidades han creado para nosotros, es decir, los primeros intervinientes, es para preparar la sociedad a promover esas evaluaciones rápidas, ¿no? cuando hay necesidades de afectados, principalmente cuando hay tragedias, catástrofes, ¿no? es decir, que la sociedad tenga una base mínima, ¿no? nosotros como sociedad de saber recoger la información, dar esos primeros auxilios para contener, ¿no? el estrés, contener cualquier tipo de información equivocada y hacer con que las personas que han pasado por este proceso, ¿no? por este momento difícil, de la vida, pueden seguir adelante y evitar trastornos psicológicos más graves después. Es tan importante como que solo me doy cuenta cuando hice el curso. De hecho, os invito a hacer este curso, normalmente las universidades lo tienen, los que queráis, yo os invito en Coursera, que es una página que hay cursos gratuitos online, a través de dos, ¿no? tú puedes tomar su tiempo, se llaman los MOOCs, ¿no? que son los cursos estos que se puede hacer online. Hay uno de la Universidad de Barcelona que es lo que yo he hecho, que se llama PAP, que es buenísimo, me ha ayudado bastante, principalmente para distinguir algunos, eso que habla aquí, de los contextos culturales y franjas de edad, ¿no? Es decir, ¿cómo hablar a un niño de tres años que ha muerto a su madre? Es muy duro, ¿no? ¿Cómo explicar? Entonces, yo como espírita puedo explicar a un niño, pero ¿tengo las técnicas suficientes para explicar esto? Presente si un niño no tiene una base espiritista, si no es de una familia que, por ejemplo, no cree nada, y yo, son mis amigos, están ahí, ha muerto su mamá, ¿cómo puedo ayudar a esta familia, a este niño? Os doy este ejemplo y seguro que nos pasa con nosotros, ¿no? Muchas, muchas intervenciones en el día a día con niños, adolescentes, gente mayor, gente que ha pasado por procesos, de pérdida de entes queridos, por suicidio, por tragedias, por accidentes. Tenemos estas técnicas, son muy básicas y tan importantes, ¿no? De hecho, debería ser hasta una asignatura, creo que de la escuela, ojalá un día lleguemos ahí, ¿no? Bueno, pero están ahí, el curso está ahí, es gratuito, ¿no? Podemos hacerlo y nos, ¿no? Y nos ha ayudado mucho, los que no queráis hacer el curso y después puedo pasar mi correo electrónico, puedo pasar el material que también hay de descargar para lectura, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dicen los PAPs? ¿no? Esa primera intervención en las primeras 24 horas hasta cuatro semanas. ¿Por qué estoy comentando este tipo de terapia, no? Porque la idea era esta, tenemos una asistencia en el centro que normalmente lo que nos llega son personas que a veces muchos años sufren con algo, pero también pasa que la persona acaba de descubrir algo. Entonces, como hay de todo, es también que tengamos más herramientas, ¿no? Tenemos que unir la medicina, ciencia y espiritismo cada vez más, hay que acercar todo, ¿no? Y Kardec dice que tenemos que estudiar otras cosas. Entonces, ahí está, es una técnica que me ha ayudado mucho, ¿no? Ellos diferencian las maneras de como auxiliar, ¿no? Hay las fracas de edad, adolescentes, adultos, entonces, hasta cómo ayudar a los primeros intervinientes, nosotros también podemos estar afectados en algún momento de tanto trabajar con personas que tienen mucha dificultad, nosotros también podemos estar en su lado también, De necesitar ayuda, ¿no? Está bien, las pautas son básicas, pero tan necesarias como, ¿no? Entonces, en estos primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, se explica una cosa muy, muy seria, que es una serie, ¿no? de acciones ordenadas que debemos tener en cuenta, ¿no? Para poder informar y reaccionar en casos de algún tipo de tragedia, ¿no? Podemos decir así. Y habla de las crisis cotidianas, que pueden ser frecuentes, repentinas, inesperadas, urgentes, afectan la familia. Nosotros, como espiritistas, espiritistas y buenos cristianos, podemos aprovechar, esto nos pasa en el día a día, ¿no? Y son generados a través de factores de riesgos ambientales, de situación, personales, es decir, es nuestro día a día como seres humanos, ¿no? El ambiente, ¿no? La tierra que treme, la situación, un ente querido que se va, es una situación personal. Ahora mismo, estoy pasando por una dificultad financiera que no puedo dar de comer a mis hijos, son cosas que pueden ser sencillas, pero sí, al momento se afecta y se puede ayudar las primeras fases, esas primeras cuatro semanas, principalmente lo que se indica aquí las pautas de este PAP, se puede evitar después trastornos más graves, ¿no? Cuando una familia llega en un centro espírita y dice, no, no tengo que comer, vale, te doy una cesta básica de mi agencia, hacemos una entrevista a ver cómo podemos ayudar porque no es sólo dar la asistencia que promover, ¿no? La asistencia, pero para que esta persona te pueda escuchar, ella necesita primero comer, entonces este momento que tú disminuye el nivel de estrés que era comer, esto es tan primordial como ella en el segundo momento te puede escuchar porque normaliza, ¿no? su día a día y así puede afrontar las cosas de otra manera. pero si lo que es más grave ahora mismo no se puede suplir, es muy difícil que tome conciencia de las demás cosas. Estas son las prácticas, ¿no? de los PAPS, modelar respuestas saludables, mantenerse visible, cercano, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que estar ahí sin ser invasor, curioso, es muy parecido con lo que tenemos en el espiritismo, ¿no? asegura confidencialidad, no exceden las competencias, es decir, nosotros estamos entrenando para ser primeros intervenientes, no para ser psicólogos. Cuidado, no mezclemos, nosotros podemos tratar, hablar de temas hasta donde nosotros sabemos, y si no sabemos tener la humildad y dignidad de decir, hasta aquí llego, buscaremos ayuda juntos y a ver qué es lo que podemos hacer juntos si de esta manera lo quieres. Entonces, hay que dejar en sus manos pero siempre apoyar la ayuda, ¿no? Ser respetuoso, no olvidar el propio autocuidado, no hay que estar muy atento a nuestras necesidades físicas y emocionales también. Siempre, yo trabajo en una empresa de salud y de hecho estoy en la dirección sanitaria, tengo muchos médicos y enfermeros conmigo, ¿no? Y es curioso que ellos dicen, Andrea, no se puede salvar a una persona que se está ahogando si no se sabe nadar. Es primordial, ¿no? Entonces, no vas a tener la buena intención, hay que aprender a nadar primero para poder salvar a otro, ¿no? Y ahí vamos. De esta manera también promueve la salud, ¿no? Hay una seguridad física emocional, de la calma, conecta con la red social de apoyo. Si tú tienes la información de pasar, aquí hablan un poco de catástrofe, ¿no? Hay un terremoto y la persona está sin casa, no tiene donde dormir, no tiene que comer, no tiene ropa. Son cosas básicas, ¿no? Entonces, esta red social, pues mira, te acuerdas el número de teléfono de algún amigo, podemos llamar o, ¿no? Viene la Cruz Roja que ayuda con comida, con ropa, se hace ahí, ¿no? Acampamentos para poder dormir esta noche. Es este, esa necesidad básica primero, ¿no? Dar esta autoeficacia y eficacia del grupo, ¿no? Para poder esta persona afrontarlo y sentir acogida, sentir que tiene ayuda. Muy bien, vemos básica, básicamente hablamos de lo que es, cómo detecta dentro del espiritismo, ¿no? Una asistencia espiritual. Hemos dado ahí una pincelada un poco de los PAPs que es, quizás sea una terapia que podemos de alguna manera también aplicar y nos pueda auxiliar en el tratamiento espiritual y hablamos un poco de cómo es el tratamiento espiritual, ¿no? Una persona que llega a un momento de tener que sí llegar al tratamiento espiritual que solo con la entrevista y pasan algunas pautas y no es capaz de seguir encontrar su cura, si llega el momento de que vale, nos apuntamos a un tratamiento espiritual. El tratamiento espiritual tiene por característica principal que la persona de verdad tenga un problema anímico grave o vinculado a un tema espiritual. Entonces, no es un tema de comer o beber o tener donde vivir, ¿no? Esto se puede pasar pautas y hacer con que ella siga veniendo para que pueda participar de ese círculo de amigos, de personas que esto de espiritismo puedan empezar a entender lo que le pasa, ¿no? Y buscar soluciones. Buscar, hacemos cursos, ¿no? Podemos hacer cursos de cómo buscar trabajo o yo qué sé, ¿no? De cómo aprender algún trabajo. Si el caso de que la persona busca un trabajo y no lo encuentra, ¿no? Se pasa hambre porque no tiene trabajo. Entonces, esto no es un tratamiento espiritual. Estamos hablando con la realidad de la necesidad verdadera de tratamiento espiritual, ¿no? Porque es donde nosotros nos lleva como centro espírita y como espiritistas, ¿no? Entonces, hay siempre una primera entrevista que el paciente explica un poquito más del caso, ¿no? la primera entrevista de conocimiento ya se hace pero aquí la persona puede otra vez un poco explicar de una manera más ya reducida. Se orienta al tratamiento y el compromiso de su parte, ¿no? El tratamiento ya lo hemos dicho, ¿no? No hay mucho secreto. Oración, evangelio en el hogar, el agua, en casa, asistir a las clases para poder recibir el estudio, aprender, recibir a paz y algo magnetizada. Una orientación que damos que no hace falta llevar la botella de agua para ser magnetizado ahí, para llevarla a casa. Una persona que está en tratamiento espiritual en la agua de su casa, si ella está haciendo el evangelio ya está magnetizado. Hay horarios que principalmente de las radiaciones que si la persona está conectada todo ahí estará magnetizado y recibirá el amor. Así que no hace falta aunque no se prohíbe, ¿no? En el espíritu no prohibimos nada pero se orienta para no crear dependencia, ¿no? Para que ella no crea que el agua que lleva es la cura para todos sus males. Es para evitar la dependencia, ¿no? El seguimiento. Entonces, una vez al mes, dependiendo del número de meses que se sugiere, ¿no? Se hace ese tratamiento y cómo se da ese tratamiento básicamente. Hay una oración de inicio, después la persona abre el evangelio al azar, podemos decir así. Lee lo que le ha salido y explica un poco a ver si lo que le salió puede generar algún sentimiento, alguna inquietud, se puede vincular a su problema, ¿no? Al final se aplica un pase mixto, las personas que atienen se aplica un pase especial propio para el tratamiento y se hace una oración final, ¿no? Así que, ayudar a los asistidos a ser independientes, que estamos ahí para auxiliarlos, no para dar fórmulas milagrosas. Pues nada, chicos, ¿qué son entonces los primeros auxilios espírita, ¿no? Es saber usar las herramientas del kit espírita en nuestro día a día, poder ampliar nuestros conocimientos con otros tipos de terapias, ¿no? Principalmente las médicas, hay cosas que podemos aprender mucho, ¿no? De las personas que trabajan con eso, los asistentes sociales, los psicólogos, los psiquiatras, hay una persona de Cruz Roja, ¿no? Podemos aprender otras técnicas para llevarlas de nuestro día a día, hacer con que las personas entiendan que todo esto llevará consecuencias más amplias de la reforma íntima, que estén preparados para hacerla, porque no es fácil cuando tocas la llaga de nuestros defectos. Muchas veces no es fácil detectar defectos, nos puede doler mucho, entonces, para hacer esta reforma íntima, la persona tiene que estar básicamente preparada, ¿no? Tener este preparo y este estar amparado, y nosotros como espiritistas, seres humanos, humanos, tenemos que estar preparados para ayudar. Esta cura integral parte de la persona, pero también hay un auxilio nuestro y principalmente de la espiritualidad. Un día llegaremos a conocer, ¿no? lo que es la felicidad cuando tengamos todo esto unificado en nuestro día a día. Bueno, chicos, os dejo un poco la biografía que he consultado, además de esos poquitos años de práctica que tengo en el espiritismo, esta gran escuela que tengo yo aquí en el centro donde he aprendido todo, y que aún me queda mucho por aprender, y gracias por la oportunidad de haber podido compartir todo lo que estoy aprendiendo con vosotros. Gracias.